Adamaris junto a su hija Alaya destapó la gran mentira de Tony Costa, el bailarín fue exhibido y no le quedó de otra más que revelar la verdad, los internautas se volcaron en la sección de comentarios con diversas opiniones, por medio de una fotografía junto a su hija Alaya Adamaris destapó la gran mentira de Tony Costa y las redes estallaron en los comentarios. Es innegable que la boricua es muy querida por el público y por ello sus fans están atentos de ella en cada cosa que hace y lo mismo ocurrió con su familia, Tony Costa su esposo cuenta con más de un millón de seguidores y su pequeña Alaya tiene más de 700 mil en su perfil que es administrado por sus papás, es por esto que una nueva foto subida por Tony Costa generó un gran revuelo en las redes, en la imagen aparece de la izquierda de Adamaris muy sonriente de cerca a la cámara y luciendo un fino maquillaje que exhibe por completo sus ojos bellos claros, en el centro de la toma se ubica a Alaya abrazando a sus padres y con una pequeña sonrisa en el rostro y también luce sus claros ojos en todo su esplendor, del lado derecho está Tony Costa luciendo ropa en color negro sonriendo para la cámara con la barba ligeramente recortada y con una mirada muy cautivadora. Para acompañar la bella foto familiar que reunió más de 100 mil me gusta, el bailarín escribió, aquí claramente se ve que Alaya sacó el mismo color de los ojos que yo, sin embargo el texto fue claramente en tono de broma pues es innegable que Alaya sacó los espectaculares ojos entre verdes y azules de su madre. Y los fans continuaron con la mentira de Tony en la sesión de comentarios, el mismo tono del blanco, se puede decir que son gemelos, si claro en tus sueños, que menso, si Tony claramente se mira ni para qué dudarlo, más vale que no, bellos como la mami, si igualitos, no hay duda, también dirán los envidiosos que se los pintaron, en tus sueños se puede leer. Sin embargo otros fueron más cautelosos y le dijeron la verdad a Tony Costa, en cuanto el parecido de Alaya, los ojitos de Adamari pero igualita a ti, color de ojos de mamá pero idéntica al papá, hermoso los tres, es la fiel copia de su hermosa y talentosa madre, bella pero se parece a su papi, es idéntica a ti pero con los ojos de la mamá, los ojos de la madre y la cara del padre, sin lugar a duda Alaya heredó buena parte de belleza de Adamari López y otra hermosura de Tony Costa, ¿a quién crees que se parece más Alaya? ¡Gracias! ¡Gracias!